Y padres de familia mantienen tomado desde hace cinco días el jardín de niños Yampiayet de la colonia Jerusalén, esto en el municipio de Lerdo, ya que exigen el cambio del personal de limpieza. Ellos señalan que los trabajadores faltan frecuentemente, además de que tienen problemas de conducta con los maestros del plantel, con cadenas y candados. El acceso principal de este kinder permanece cerrado, por lo que piden al sector educativo una solución inmediata para reanudar las clases a la brevedad, pues lamentan que sus hijos sean los más afectados con este tipo de decisiones. La situación del kinder es que se ha venido haciendo ya un problema del encargado de la limpieza y el mantenimiento de la institución. Y se le ha requerido por oficios a la Secretaría de Educación Pública un cambio de intendente por ya muchos problemas acarriados por él solo. ¿Qué tipo de problemas? Desobediencias, abandono de trabajo de cuatro, cinco a diez días, faltas de respeto. ¿Hacia quiénes? Hacia los padres de familia, a los mares de familia y al personal docente. Y pues él se fue acarreando solo sus problemas, diciéndole a la parte oficial que le hicieran como quisieran. Que él no iba a venir y que él no acudía a cumplir sus compromisos ante la institución. ¿Cómo se llama el conserje? Y miren, la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Gómez Palacio se revisó el operativo mochila que es implementado en las escuelas. Será de Los Santos, titular del organismo, que indicó que en esta actividad participan padres de familia, docentes, personal de la Secretaría de Educación y de Derechos Humanos, quienes fungen como observadores. Agregó que en caso de ser encontrada algún arma u objeto que ponga en riesgo la integridad de los alumnos, la Secretaría de Seguridad Pública ha sido capacitada para proceder y actuar ante un entorno complicado. ¡Gracias!